¿Están listos para el 2017? No, se oigo muy despiertos. Les voy a decir una cosa. 2017, como se ven por las noticias, 2017 va a estar de adeberas. Es como cuando sales de la universidad y te dicen, welcome to the real world. O sea, bienvenido a la... O sea, dejas de estar ya en casa, dejas de estar recibiendo todo de papá y de mamá y te vas en serio a luchar por la vida y 2017 va a ser donde tu fe va a ser probada. No en ir a hacer marchas y organizar en redes sociales, movimientos para ver cómo hacemos el plantón y hacemos cosas. De hecho, quiero hablar de eso contigo. Yo tenía programado hablar de otra cosa. Yo venía muy contento así con mi programa del año nuevo y lo que iba yo proponer. Está padre también, muy padre. Lo vamos a empezar a ver la semana que entra. Pero de repente el día 2, el día 3, el día 4 empiezan a pasar cosas durísimas y yo así con los ojos cuadrados como esos emoticones y de cara de ¿qué está pasando en mi país? Porque yo amo a México. Y la verdad, yo no estaba aquí en la ciudad, pero empecé a oír las noticias y me angustiaba. Yo quiero a México, amo a mi país y yo no lo quiero ver como lo vivimos la semana. Entonces, dediqué este día a ti y a mí porque te voy a ser franco. Mira, yo creo que... Este... O sea, ¿cómo te puedo decir? Como cuando venimos del campamento algunos llegan con piquetes de moscos, raspones, algunos... Nunca hemos tenido mayor problema realmente de lesiones, ¿no? Todos los chavos que van al campamento son súper fuertes, súper poderosos. Ah, cierto, es cierto. Pero no, aguantan y Dios nos ha cuidado mucho y bueno, pero llegan con algunas... Pues, ¿qué te puedo decir? Marcas de la batalla, ¿no? Cicatrices. Cicatrices que hablan de que se esforzaron, que a lo mejor enfrentaron un reto, que a lo mejor se cayeron, se tropezaron, pero se levantaron. Y yo creo que 2016 a lo mejor nos dejó algunas cicatrices, pero yo, cuando menos las mías, están cerradas todas, están sanadas todas, están cubiertas todas. Yo espero que tus cicatrices de 2016 no sigan abiertas para el 2017, porque yo veo a un país con una cicatriz muy abierta, pero que no está sanada correctamente. México trae una cicatriz, o estamos arrastrando esto, pero yo veo que más bien debíamos de venir con el corazón lleno si somos creyentes. Vamos a hacer una cuenta hoy muy interesante, de nuestra fe, como mexicanos. Y si somos creyentes, deberíamos de venir realmente confiados, seguros, porque nuestra fe es mucho más grande que todo lo que está pasando. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro, yo creo que esto de temer, ese es el más grande, digamos, conflicto con el que nos enfrentamos. De repente empezamos a ver saqueos y rollos y esto y aquello, y ¿qué pasó? Voy, cierro mi negocio y no lo abro, porque yo tengo mi negocio y digo, lo abro, no lo abro, ¿qué hago? Ya estuvieron que cerraron Antara. Bueno, cerraron Antara, cerraron el Costco, el Chedraui. Digo, de Polanco dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Nunca había pasado esto. Sin embargo, esto del miedo es el más grande, digamos, ¿cómo te puedo decir? Como arma quizá que tenga el enemigo para debilitar tu fe. Fíjate lo que dice, por ejemplo, este versículo del Salmo 112, versículo 7, dice, No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Dios. El creyente... ¿No te duermas, champ? Champ. Te voy a poner como en la clase, ¿eh? Este es para ti, güero. ¿Ok? El que se duerma, le voy a poner a hacer lagartijas acá, como en la clase. No, ahí les va. Su corazón está firme, confiado en Dios. Eso es para ti. El mensaje, el mensaje es para ti. Si tú eres un creyente, no tienes temor, porque estás confiando en un Dios grandote, no en un Dios chiquito. O sea, a ver, te hago la cuenta. ¿Quién es más grande? ¿Trump o Dios? Bueno, entonces, créelo. Está firme. Entonces, mantente firme, que no es ningún presagio de maldición, que el cual te tome por sesión el día 20, es un presagio de que tú vas a tener que hacer las cosas mejor que ahora y vas a tener que entrar en un cargo profundo y yo de oración y de dar un testimonio correcto en México y en cualquier parte donde estemos. Pero dice, su corazón está firme, confiando en Dios. Si tú eres un creyente, tienes que estar confiando en Dios para el 2017. Y esto del temor también me recuerda aquel pasaje donde David le dice a este compañero suyo, le dice, grande angustia estoy. En grande angustia estoy. Dice, ¿por qué? Porque prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de muchas personas. Es impreferible caer en las manos de Dios que caer en las manos del hombre. Tú preferías estar en las manos de Dios en las manos del hombre. Nunca puedes confiar en el hombre. Está impresionante. Es impresionante. Pero esto del temor, yo quisiera que trabajáramos un poco en esto del temor para que tú estés confiado de no recibir malas noticias porque tú te portaste bien. Si tú te portaste mal, tú tienes que tener temor. Ahí sí empieza el temor. Pero cuando tú has hecho las cosas bien, tú puedes estar tranquilo y puedes morir tranquilo como esos creyentes de fe enormes que se pararon en el coliseo delante de los acusadores que le estaban injuriando en falso y llevan testimonio creyendo en Cristo. Va a salir ahora la película, ¿no es que quieren ver la película de lo que pasó en Columbine, en la universidad? Del testimonio de una muchacha, de un estudiante que murió en... ¿Ustedes se acuerdan del ataque del... no sé si usted se acuerdan de Estados Unidos? Ayer hubo uno en Fort Lloyd de esos que se levantan y empiezan a matar gentes, ¿no? Bueno, se levantó un grupo de chavos en esa universidad hace un par de años, no sé, tres, cuatro años. Bueno, hicieron una película con el testimonio de esta chica, una chica increíble, y bueno, ella la mataron cuando dijo que cree en Cristo. Y sus palabras fueron Él me salvó, Él me perdonó, yo sigo creyendo en Él. Fueron sus últimas palabras porque la mataron. Hicieron su película. Se llama No me avergüenzo. Ese es un creyente. Cuando estás al borde de la muerte, es cuando se demuestra tu fe. Y cuando estás al borde de la crisis, como está México, es donde se va a demostrar tu fe. Tu fe no se va demostrando mandando 50 millones de mensajes por las redes sociales de que corras para allá, corre para acá, haz esto, haz lo otro, manda esto. No. No. Con coraje, sentir coraje es el peor combustible, peor que la gasolina cara. Si tú te llenas, sí, si tú te llenas de coraje, si tú te llenas de coraje, es peor, es el peor combustible. No haces nada con ese combustible. Todo lo entorpeces. Cuando tú te enojas, entorpeces todo lo que haces. Si tú te enojas contra tu hermano, contra tu esposa, contra tu esposa, tus hijos, tus papás, el vecino, el presidente, estás regándola tú, yo. Así es que es el peor combustible y es el combustible más caro que estamos consumiendo. El enojo, el coraje, ese coraje que solamente nos deja un sabor amargo en el corazón, que quema todo, que destruye todo. Te voy a decir una cosa, el creyente, si tú eres un creyente, te llamas creyente. Si yo te preguntara, ¿crees en Dios? Me dirías, sí. Bueno, tenemos un México delante, derritiéndose enfrente de nosotros y estamos llamados como creyentes a vencer al mal, haciendo el bien, no haciendo el mal. Así es que esto de la gasolina, de Trump y todo eso nos va a hacer mejores. Nos va a hacer mejores creyentes y mejores mexicanos. ¿Sí? En el fondo es una bendición. Yo creo que deberíamos empezar a darle gracias a Dios por Trump. Nunca pensé que iba a decir yo esto. Pero yo creo que debemos que darle gracias a Dios. Ahora no hay de otra. Ya. O sea, no hay de otra. Y nuestra bendición o maldición es estar ahora sí que pegados pared con pared con Estados Unidos. Hay que darle gracias a Dios por esto y hay que aprender varias lecciones. Y la última que te quiero decir es que si estamos buscando al culpable, te voy a decir que el culpable realmente está entre nosotros. El culpable no está en la silla presidencial. El culpable no está. El presidente que esté en funciones en México, el que sea, llámale el que sea, el que venga, el que quiten, el que pongan, el que venga, el que elijamos para el próximo sexenio, va a contar con el mismo material que tú y yo somos. digamos, materia prima humana, de calidad o de mediana calidad, ¿cómo somos los mexicanos? O sea, ¿qué vas a hacer como presidente si te eligen a ti como presidente con un pueblo que es mentiroso, corrupto, mediocre, que se conforma con el 6 en lugar de con el 10, que no quiere ir por más? Entonces empezamos a tirar basura en la calle y después criticamos que se tapan las coladeras y se tapan las calles y que hay inundaciones. El cambio no va a venir nunca, no va a venir nunca porque pongan un presidente nuevo o que haya ganado Hillary Clinton, no, el cambio no lo trae ni Clinton, ni Trump, ni Peña Nieto, el cambio lo trae Cristo en tu vida, pero siempre cuando tú y yo como mexicanos y ahí te voy como mexicanos queramos corregir y arreglar lo que hemos hecho tan mal. Traigo una lista de cosas que te voy a leer. 2017 va a empezar en este lugar con una serie de cosas muy especiales y quiero pedirte que mentalmente hazte así y no se duerma. Te voy a pedir que tú en la mente ahí en tu o si quieres anotarlo pero no creo que te atrevas a anotarlo en tu mente vas a empezar a palomear lo que yo voy a decir y tú vas a decir si caes en esto o no porque tenemos que cambiar como país nuestro digamos lo que traemos en la sangre como mexicanos tenemos una serie de valores que deben cambiar por ejemplo empieza la lista en México vale más hacerse rico de la noche a la mañana que tener una familia cualquiera pierde la familia con tal de ganar millones y entre más rápido seas rico mejor y entre más rápido lo muestres mejor por ejemplo en México es fácil tomar aquello por lo que no pagaste por ejemplo las Biblias no es cierto no 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 o sea no es en serio o sea tú te vas a una oficina de gobierno vas a una oficina de una empresa particular ah sabes qué mira me dieron cuatro plumones para mi pizarrón de necesito dos para llevárselos a mis hijos me puedo llevar un plumón esto es ridículo pero nos llevamos cosas por las que no pagamos y esto no puede ser si en Estados Unidos o en Europa venden el periódico y sacas un periódico sacas aquí sacarían vaciarían el estuche de los periódicos en Japón tú vas a Japón alguien alguien ha estado en Japón yo sé que hay que ir a Japón bueno en Japón dejan la fruta en la calle el frutero y nada más le ponen la cantidad y el dinero ahí y la persona llega así es en serio la persona llega toma la fruta ve cuánto es y deja el dinero el dinero en efectivo y no tiene nadie ¿por qué? porque respetan pero como mexicanos eso no lo podríamos hacer ni de broma ni en sueños entonces tomamos lo que no es nuestro no sé si ya palomeaste dos donde la gente que triunfa ¿sabes por qué triunfa? se siente que triunfó porque se robó el cable del vecino porque es muy trucha porque se puso el cable y le bajó el switch a la compañía de la calle ese es nuestro sentido de triunfo no puede ser somos los radios patrones literal dice bueno el sentido de ecología no hay en absoluto sentido de ecología te estorba un árbol para tapar un anuncio cortas el árbol y dejas el anuncio es increíble generamos capital humano en las empresas no no valoramos a las personas no generamos el capital humano más bien estamos generando no sé pero no capital humano el capital humano es que tiene que generar no sé cuántas días palomeadas pero sigue la lista en México la basura en las calles se tira sin problema de conciencia vas en el coche y tú ves muchos que van sacando así basura por el coche que dejan en la esquina y de repente nos sorprendemos de no el día que de veras hay un problema todos los que recogen basura en México deberían de llevarse un trofeo porque el día que de veras no funcione ese sistema eso sería un basurero Dios nos ha dado un país hermoso de norte a sur y de costa a costa tenemos recursos montañas ríos mares pesca lo que quieras y todo lo estamos echando a perder de verdad dime qué río puedes pescar hoy creo que desde Lerma hasta Veracruz no puedes pescar en ninguna parte esto es una vergüenza como empresas como a nivel personal no sé ecología cero leer menos decían el buen anuncio de Gandhi ¿por qué no vinieron a atracar las librerías? qué buenos son estos cuates la verdad Gandhi Gandhi por ejemplo el publicista de Gandhi es un ejemplo es un ejemplo de cuán buenos somos en muchas cosas los mexicanos tenemos muchos talentos probados comprobados obviamente no hay conciencia política ni económica de amor por tu país o sea la gente quiere propio y no le importa que la economía macro se acabe no le importa los diputados los senadores trabajan unos cuantos días al año y cobran todo el año los certificados ese está muy bueno dime ¿qué quieres que no puedas comprar hoy? pasaporte ya está más complicado todo pero todo lo puedes comprar es más las respuestas del examen de matemáticas te las pueden dar y no te preocupes porque no nada más es de primaria en el ITAM mi última clase en el ITAM cuando yo me recibí de contador público en el 87 todos copiando es una vergüenza y si me están escuchando mis compañeros de la carrera saben que todos estaban copiando no estábamos estaban copiando pero hoy se vende la respuesta de los programas y pensamos estamos yendo bien porque nos sacamos la ah sí pero entre más mal hablemos del presidente más bien nos sentimos ¿no? como mexicanos no, no, no ¿cuántas veces te han pasado las respuestas del examen y te sientes muy trucha? ¿no se respeta el lugar de los minuvalidos? no ni en el salmiento ni en un camión estás en un transporte público ves el lugar para los minuvalidos y te sientas y nos hacemos los dormidos para que si de repente llega la persona el minuvalido pues sienta que está dormido ya ¿no? no el lugar de minuvalidos es el lugar de minuvalidos o de una persona embarazada una persona que necesita ayuda no lo respetamos ¿te digo? no sé cuántas llevas palomeadas el peatón no se respeta el peatón aquí el coche es el que pasa primero el peatón que pase después y me siento mejor como persona cuando critico al presidente cuando yo hago lo mismo esta está muy tremenda admiramos los programas de televisión que son un insulto de verdad un insulto a la creatividad en primer lugar a la creatividad ¿sabes lo que haces tú sentado tres horas en la televisión viendo la televisión? es un insulto a tu creatividad estás dejando de crear estás dejando de proveer ideas porque todas te las están metiendo y aparte esos programas de televisión son nefastos mediocres y todas telenovelas la que quieras todas terminan en fracasos todas te invitan como a fracasar en de alguna manera no hay contenido que te levante que te impulse a ser mejor el contenido real bueno por eso entre más dramático sea el telenovela tiene más rating entre más rollo haya entre más caos haya pero eso está atrapando nuestras mentes y dejándonos de proveer como mexicanos esto se me hace tremendo hemos hecho una industria de la disculpa en lugar de ser una industria de la eficiencia hemos hecho una disculpa de ah no sabes que es que se me olvidó es que sabes que me pasó mi abuelita por mí y me tuvo que llevar entonces empezamos a hacer una industria de todo lo que no hicimos por alguna razón que justificamos y bueno llegó el momento de que a mí la verdad no sé que vaya a pasar no quiero yo ser política ni mucho menos pero yo creo que llegó el momento de ser verdaderos creyentes y acompañar esa palabra de creyentes a mexicanos creyentes mexicanos empezar a comprar cosas mexicanas por ejemplo pescados mexicanos en lugar de salmones canadienses por así decirlo ¿no? tenemos que empezar a comprar coches mexicanos en lugar de coches italianos o franceses o alemanes ¿ah verdad? o chinos pero compramos lo gringo lo chino lo alemán pensando que es mejor que si un día se te ocurre producirlo en México ¿por qué no se va a poder? y me hace padre el reto que nos está poniendo Trump ahora como en el fondo va a sacar lo mejor de nosotros nos está forzando a salir de nuestra comodidad y empezar a comprar lo nuestro mejores restauranteros sí mejores hoteleros sí ¿sabes la calidad de actitud de servicio? la gracia que hay como servidores que tú vas recorre el país hay una gracia de toda la gente vas a Oaxaca la gracia que te das para comer en Oaxaca ¿sabes qué rico se come? y te vas a igual a Veracruz y te vas a igual a... o sea tenemos una riqueza gastronómica increíble el servicio tenemos muchísimo talento probado hemos sido muy creativos en la ropa en la ingeniería no sé yo creo que tenemos que sacar más talentos en dejar de copiar y empezar a crear yo creo que esto nos va a llevar a mucho bien si lo vemos con los ojos que Dios dice ¿por qué voy a temer yo si soy un creyente en Dios? ¿por qué voy a temerle? ¿sabes cuántas mexicanas ¿sabes cuántas empresas mexicanas hoy? empresas mexicanas son un testimonio de... a nivel mundial estaba viendo este no sé si hablar de alguna pero este estaba viendo la noticia de Aeroméxico que va a comprar ya compró sus aviones que van a llegar a Europa en tres horas Aeroméxico ¡wow! me gusta que lleven México ahí también puesto ¿y qué estás esperando para que no sé empezar Dios tiene que cambiar Dios tiene que hacernos cambiar para darnos calidad calidad humana en primer sentido calidad en todo lo que hacemos que nos dé honestidad y que nos dé valor para ir por el 10 y no por el 6 entonces por eso te digo que estás listo para el 2017 porque o despertamos camarón que se duerme o despertamos o despertamos y vamos a despertar como creyentes en el buen sentido quiero decirte que México es nuestra casa una hermosa casa México Dios nos dio un precioso país de norte a sur y tan ancho y tan amplio como es México es precioso si tú conoces México tú sabes lo hermoso que es nuestro país tenemos un país con muchísimas cosas preciosas pero quizá el más grande de todos los recursos que tenemos somos nosotros como personas quiere decir que de ti o de mí depende que este país salga adelante ahora toda esta situación de crisis me hace ver una cosa que me enseña la Biblia ya esto voy con la Biblia esta casa por más hermosa que sea es temporal y toda esta crisis en lugar de sembrar odio nos debe llevar a ti y a mí aprovechar esta oportunidad para sembrar el Evangelio y no para sembrar rencor si tú estás en las redes promoviendo rencor déjame invitarte a promover el Evangelio a promover todo menos rencor a ser mejores y te debo decir una cosa lo primero que tenemos que pedirle a Dios es perdón por haber olvidado a México en principios y en oración hemos dejado a México lo hemos abandonado en oración y lo hemos abandonado en poner en alto los principios que tenemos que tener como creyentes entonces esto me encanta porque finalmente vamos a tener que ser mejores creyentes en todo sentido muchos hoy están aprovechando la situación para pecar sí literalmente para pecar para sacar la lavadora del Electra ¿no? y para sacar ventaja nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para sembrar el Evangelio porque hay mucha gente que no tiene esperanza y que piensa que va a cambiar el país cuando cambie el presidente y no va a cambiar porque cuando cambie el presidente va a tener el mismo materia prima que tú y yo somos y si no somos si no hemos corregido eso no vamos a corregir en el fondo hay mucha gente desesperanzada así lo veo yo sin esperanza real y tú la tienes tú la puedes llevar a compartir así es que no siempre es odio no siempre es odio siembra siembra más bien el Evangelio y bueno te quería invitar a que hicieramos una cuenta la estadística dice que el 88% de los mexicanos esto te incluye a ti y a mí o sea de todos estamos aquí hay un ¿cuánto? 12% que queda afuera la inmensa mayoría de México el 88% según la estadística cree en Dios el día 12 de diciembre por primera vez en la historia de esta ciudad la villa de Guadalupe estuvo llena por 12 millones de personas ¿sabes la barbaridad de personas que es eso? si eso fuera verdadero si los 12 millones de personas que fueron a ver a la Virgen o si los 88% de mexicanos creyéramos realmente en Dios viviríamos en un país de santos donde no tendrías que robar ni mentir ni corromperte pero entonces ¿qué pasa? una de dos no checan las cifras hay un error en la estadística no todos son creyentes el 88% dice creer en Dios pero no actúa como creer en Dios yo te pregunto ahorita ¿crees en Dios? vas a decir sí no te lo creo porque si crees en Dios primero y escúchame bien si crees en Dios vas a confiar que Él te va a cuidar es el número uno Dios nos va a cuidar con el gasolinazo sin el gasolinazo con el temblor del 85% sin el temblor con Peña Nieto sin Peña Nieto con Trump nos va a cuidar porque Dios vela por nosotros y si la Biblia dice y si la Biblia dice que Dios ama al que lo busca y que no dejará al hombre que le busca eso quiere decir que tú y yo estamos seguros confiando en Él número uno crees en Dios confía en Él no salgas a ser desmán y medio como a lo loco confía en Dios número uno y número dos quiero dejarte bien claro Dios va a juzgar si crees en Dios si realmente lo crees y si yo creo en Dios yo sé que Dios va a juzgar a Peña Nieto y a ti y a mí así es que Peña Nieto tiene sus broncas tú tienes las tuyas arregla las tuyas antes de empezar a juzgar al otro el día que Dios le pide cuentas a él Dios se va a encargar de él no tú no te metas con eso yo estoy llamado a arreglar mis problemas entonces si creemos en Dios ve lo que dice 1 Pedro 2.20 por favor toca yo dice pues ¿qué gloria es esta si pecáis? si pecando somos abofeteados y lo soportamos pues no ninguna porque si hemos hecho mal y somos castigados pues evidentemente el mal pues lo merecíamos pero ve lo que dice después más si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis esto es lo correcto delante de Dios haz lo correcto nuestro reto como creyentes es hacer el bien y de esa manera vencer el mal y un poquito más adelante en el siguiente versículo cuatro versículos más adelante dice ¿quién? poniendo el ejemplo de Cristo dice cuando maldecía no respondía con maldición sino que encomendaba la causa a quien juzga justamente esto es lo que debe hacer un creyente eso fue el ejemplo de Cristo él recibió la peor de las injusticias y las traiciones y dice que en lugar de juzgar encomendaba la causa al que juzga justamente así es que sin temor podemos enfrentar 2017 sí confiados en un Dios más grande que todo lo que está pasando sí y además nuestro juicio no debe condenar a nadie más que a nosotros que Dios condene a quien tenga que condenar y lo va a condenar y lo va a juzgar ahora quiero que pongan atención lo increíble de la Biblia tú estás leyendo un libro que estamos estudiando un libro increíble estamos leyendo un libro increíble ahora checa por favor esta frase la puedes subrayar tocayo checa nada más lo preciso de estas cuatro palabras cuando aparecía no amenazaba wow cuando padecemos lo primero que hacemos es amenazar ahora verá le voy a sacar la lengua lo voy a golpear más fuerte le voy a dejar de hablar lo que quieras empezamos a amenazar y la Biblia dice cuando padezcas no amenaces encomienda tu causa al que juzga justamente pero si lo crees si el 88% de los mexicanos decimos creer en Dios entonces deberíamos hacerlo una realidad si fuéramos religiosos como lo decimos nuestra fe estaremos en un país de santos donde no tendríamos que mentir donde no tendríamos que corrompernos donde no tendríamos que robar y podrías entrar en la calle como en Japón que puedes dejar lo que sea y ahí lo vas a encontrar ahora esta maldición que supuestamente evoca o esta maldición que presagia el 20 de enero en la toma de posesión de Trump solamente quiero recordar que no pasa nada Trump nos va a hacer mucho bien yo creo si lo tomamos como lo debemos de tomar ¿quién estuvo peor? ¿Hitler o Trump? yo creo que Hitler ¿no? bueno Hitler no pudo con Jesse Owens ¿saben la historia? Jesse Owens el corredor negrito gringo que ganó las olimpiadas de Berlín y que no pudo simplemente no pudo hizo historia este hombre creyendo a Dios y cerrando la boca de Hitler claro Hitler era un poderoso pero bueno Jesse Owens hizo historia pero ¿quién está peor? ¿Nabucodonosor o Trump? quiero recordarte que muchos en el pasado grandes líderes de grandes naciones de potencias muy grandes gobernaron queriendo destruir al pueblo de Dios bueno Nabucodonosor no pudo con Daniel ¿sabes cómo le quiero llamar a esta plática? México te está esperando pero no para que salgas a la calle a hacer una marcha o a inventar un proceso en las redes sociales de decir a ver vamos a salir a ver qué vamos a hacer no México está esperando para que despertemos hacer un testimonio donde de verdad ya eres un creyente mexicano y digas wow con este cuate ¿qué le pasó? ¿sabes quién pudo con Mardoqueo cuando querían matarlo? nadie ¿sabes quién pudo? o sea ¿qué pasó con el Imperio Romano en su apogeo? el Imperio Romano no pudo con los creyentes claro con Cristo ni de broma pero cuando muere Cristo el Imperio Romano seguía dominando en el mundo no pudieron con los creyentes no pudieron se levantaron así y empezaron a predicar el Evangelio y les costó la vida y les costó la muerte y dieron el testimonio más impactante de la historia y cambiaron la historia y Dios te está esperando a ti y México te está esperando a ti y me está esperando a mí para ser mexicanos creyentes de 10 no de 6 no mediocres no de 10 y eso va a pasar y yo te pregunto ¿cuántos quién quién podrá contra nuestra oración y contra nuestra fe quién podrá contra nuestra oración y contra nuestro buen testimonio nadie y ya para terminar voy a hacer algo que nunca he hecho voy a hablar un poquito de política si alguien me está escuchando ahí por esa cámara y es político o ustedes tienen algún puesto político o trabajan en el gobierno te quiero invitar y ojalá me escuche el presidente a poner a Dios en primer lugar en cualquier acto público y en cualquier acto privado en tu casa y de ante tu pueblo y que lo pongas pongas a Dios en primer lugar y que te vuelvas tú un ejemplo si eres político o sea tú pon el ejemplo ¿sí? ahora si no eres político y me estás escuchando y quieres ser político y tienes un cargo por tu nación y de veras dices Dios con la convicción de Cristo yo quiero subirme a servir a mi nación yo te invito a que lo hagas pero pon a Cristo pon a Dios en primer lugar hay muchos políticos en el mundo que sirven a Dios y que sirviendo a Dios sirven a su nación y que sirviendo a su nación han hecho mucho bien uno de ellos fue Daniel no era político y se volvió se volvió político y lo hicieron político otro fue José y le hizo mucho bien a su nación ese fue otro testimonio no pudieron contra José así es que si no eres político y quieres ser político ok súbete al barco al ring pero con la condición de que pongas a Dios en primer lugar y sus principios en primer lugar sus valores en primer lugar los valores de Dios en primer lugar los valores de la Biblia en primer lugar porque esos valores de la Biblia los principios de la Biblia son los que gobiernan y rigen el orden son los que gobiernan y rigen en orden a las naciones en orden a las naciones el orden de la nación va a venir cuando la nación se gobierne en base a los principios de la Biblia así es que si tú eres mexicano te invito a que seas la mejor versión de ti este año la mejor versión de ti como mexicano como creyente si eres alumno si eres maestro da la mejor versión de ti en tu casa como papá o como hermano como hijo en tu escuela como alumno como maestro en tu trabajo como empleado o como jefe y en tu país como gobernado o como gobierno los grandes realmente nunca nunca sembraron odio los grandes líderes de la historia los grandes grandes verdaderamente grandes nunca lo hicieron sembrando el odio pasaron a la historia sembrando paz Bobbikis pongan de pie por favor ¿puedes poner la imagen de orar por México Tocayo? esta imagen está en nuestras redes desde hace mucho es un diseño ya anticuado de Job que no ha renovado últimamente pero que bueno que bueno para que se haga popular orar por México es amar a México yo le voy a agregar algo a este diseño y dar un testimonio es amar a México en lugar de sembrar rencor siembra el evangelio pero ponte de ejemplo y te quiero decir algo es el momento de amar a México llamar a México en oración de hacer grande a México de comprar lo mexicano lo hecho en México que buena onda hacer las cosas mejores como mexicanos imagínate que de repente surja un coche mexicano y que empieza a comprar el coche de México una computadora mexicana y que digas wow bueno lo está logrando Aeroméxico lo está logrando Bimbo lo está logrando Liverpool lo está logrando no sé a lo mejor tú trabajas en unas empresas que están logrando ser grandes empresas en nivel mundial y son ejemplos Bimbo es una empresa ejemplar mundial y es mexicana ¿sabes que tiene comprada Bimbo? no sé bien exactamente el dato pero creo que tiene comprado el 80% de las empresas de pan de Estados Unidos ese cuate puede hacer temblar a Trump le puede quitar el pan a Estados Unidos Lala es la empresa número 5 a nivel mundial de leche y es mexicana Dios está esperando a ti Dios ha probado que México tiene un talento precioso y esto que está pasando igual es el inicio de un despertar como creyentes y como mexicanos donde seamos puntuales donde lleguemos en lugares de una industria del pretexto y de la justificación seamos una industria de la eficiencia así es que te invito a que seas creativo y que hagas mejor restaurantes mejores hoteles mejores servicios que el talento de México pues sea como debe ser antes de cantar el himno nacional que voy a pedirte que me acompañes a cantar quiero leerte este versículo el Dios de Israel ha dicho la Biblia es así como que nos calla a todos la roca de Israel habló y dice habrá un justo que gobierne entre los hombres que gobierne en el temor de Dios versículo siguiente será como la luz de la mañana Dios te está esperando a lo mejor tú eres esa luz para México a lo mejor tú eres esa luz para este país para tu escuela será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en la mañana sin nubes que curioso que te pone esa referencia no hay manera de ocultar la luz de un creyente no existe como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra vamos a orar por nuestro país pero me gustaría que antes de orar entonáramos el himno nacional la primera estrofa simplemente vamos a cantarla y vamos a conectarnos con nuestro país que tanto nos necesita pueden darle mexicanos al grito de guerra en acero a prestad y el britón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón siña patria tus sienes de oliva ven la paz del arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió más usar y un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero aprestad y el britón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón habrá un justo que gobierne en el temor de Dios porque no me acompañan en oración por México obvio que se pongan de rodillas vamos a orar por nuestra nación padre muchas gracias por nuestro hermoso país aunque temporal nos has dado un lugar para vivir precioso y te queremos dar gracias por habernos puesto aquí a nosotros en este tiempo y te queremos pedir que entre nosotros levantes a ese justo que gobierne bien en el temor de Dios esta nación pero mientras eso llega déjanos levantarnos a cada uno padre para gobernar bien nuestros actos en cada área y en cada lugar en donde nosotros desarrollamos nuestra vida escuelas trabajos casas lo que sea déjanos ser como ese justo que te teme que su luz brilla como el sol sin nubes como el justo que trae la lluvia que riega que riega la tierra y brota la hierba déjanos Dios prosperar en el corazón en nuestra relación contigo arreglar nuestras vidas corregir lo que estamos siendo mal a nivel personal apártanos de caer en corrupción en mentiras en cosas equivocadas en cosas chuecas y déjanos ser un testimonio que de verdad levante a México haznos creyentes de verdad creyentes y mexicanos que oren por esta nación que dejemos de criticar y llenar de sembrar odio y rencor y sembrar lo que tenemos que sembrar que es el Evangelio gracias por toda la gente que está desesperada pero que hay una esperanza Dios que podemos tener en ti y que nosotros podemos compartir gracias porque en medio de esa desesperanza estás tú poderoso y capaz de cualquier circunstancia traerla en orden de hacer un milagro de enderezar el camino gracias por nuestro hermoso país Jesús bendícelo bendícelo primero que nada con nuestras vidas con nuestros testimonios te pedimos perdón por habernos apartado y habernos descuidado como nación dejar de orar por México y dar un mal testimonio y ahora Padre no quites tus ojos de esta nación no quites tus manos de esta nación no quites tu atención de nosotros cuídanos bendícenos y guárdanos desde el presidente hasta el último todos que seamos objeto y beneficiados de que tú estás empezando a trabajar en este país gracias Padre porque tú sí puedes hacer la diferencia te lo pedimos en tu precioso nombre Jesús pues gracias pero bueno esta es nuestra casa quisiera yo que termináramos pueden pasarlos del worship por favor yo sí creo que hay entre nosotros mucho talento mucha bendición que compartir y en lugar de sembrar rencor vamos a poder sembrar toda una nueva historia que Dios quiere traer para encontrarse con nosotros y con un México tan distinto lo que vamos a ver ahora es un recuento yo quisiera terminar esto después va a estar disponible en nuestras redes todo lo que deseamos va a estar ahí este video que resume que resume hasta luego te vas a hacer lo mejor te vas a hacer lo mejor te vas a perder lo mejor ¿eh? ah ok bueno este video resume lo que pasó en este año 2016 en este lugar una historia que jamás soñé la planeamos pero Dios la superó por mucho y bueno esas historias son parte de ustedes yo quiero nada más terminar con esa con esta este presentación que es como un sello de garantía de lo que viene va a ser todavía mejor así es que si tú estás dudando o tienes temor del año que viene solo recuerda lo que has hecho en tu vida antes para darte ánimo para lo que viene adelante que va a ser todavía va a ser mejor esta es tu historia la historia que Dios hizo aquí Dios te bendiga y que Dios bendiga México gracias Dios mi esperanza Dios mi fortaleza Dios mi fortaleza es solo en Él hay salvación y esta es mi historia y esta mi canción tú es mis cadenas me rompió y esta es mi historia y esta mi canción que la amo por siempre Jesús por Jesús por Jesús todo lo entrego por conocer tu gran amor por Jesús todo lo dejo hasta el final hasta el final te seguiré y esta es mi historia y esta mi canción pues mis cadenas he encontrado y esta es mi historia y esta mi canción que la amo por siempre Jesús y esta es mi canción 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 que la amo por siempre y esta es mi canción Jesús y esta es mi canción 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 también va a doblar su rodilla delante de Dios así es que no hay nada que temer ve a hacer lo correcto vamos a vencer el mal haciendo el bien creyendo a Dios amando a México en oración y dando el mejor testimonio y esta historia va a ser una gran historia que Dios va a hacer en nuestras vidas así es que Dios los bendiga gracias